Lo que ha ocurrido en este mundo además es que hay sectores que se han beneficiado de la situación de la guerra porque hay precios de commodities que han experimentado aumentos muy grandes. Los precios de lo que determina nuestra canasta de alimentos han subido muy rápidamente en todo el mundo desde el comienzo de la guerra. También lo mismo ha ocurrido con la energía. Y estos gráficos nos muestran lo que ha ocurrido desde 2020 que era un fenómeno que ya se venía presentando en el contexto de la pandemia y que se agravó en este año. Ha habido un shock a la distribución de los ingresos y de las riquezas. Y si no se hace nada, la consecuencia es mayor desigualdad y sociedades que funcionan peor. El Estado debe cumplir su rol para una sociedad que progrese. La única forma de sostener un crecimiento que signifique progreso es si ese crecimiento lo compartimos entre todos y todas. Esta guerra nos somete a dos realidades. A que millones de seres humanos entrarán en riesgo. Y a que muy poquitos ganen muchísimo con los efectos de esta guerra. Y esa es la inmoralidad que no podemos permitir. Esa es la indecencia que desde la política y desde el manejo del Estado no se debe permitir. Bueno, perdón por lo que voy a decir, pero no le creo, me parece mentiroso, me parece falso el discurso, me parece cínico el discurso. Pero usar a un conflicto armado donde muere gente para justificar un impuestazo, la verdad me parece de un cinismo muy bajo. Pero por otro lado podríamos decir que si ellos le cobran un impuesto por renta inesperada a los que ganaron conforme la guerra, tendrían que devolverle impuestos a los que perdimos con la guerra por la inflación. Porque el mismo gobierno dice que la inflación se debe a la guerra. De tal manera que los que perdimos con la inflación, porque nuestros sueldos no fueron al ritmo por lo que fuere, deberíamos pedir que nos devuelvan impuestos. Porque si le están cobrando de más a los que ganaron, que le devuelvan a los que perdieron. Hoy lo escuchaba José Luis Esper diciendo que el Estado el que ha tenido en realidad una renta inesperada, porque la recaudación en el último tiempo aumentó un 80%, por ejemplo. Sí, sí, el Estado ha tenido renta inesperada, claramente. El Estado ha tenido renta inesperada de la mano de la cotización de la soja, que vuela arriba de los 600 dólares, del trigo que vale el triple de lo que valía el año pasado, y eso tiene retenciones altas, y después del pago de retenciones también hay impuesto a las ganancias. En un tramo del discurso decía el Ministro de Economía, bueno, el Estado estuvo presente el año pasado, el anterior en la pandemia, asistió al ATP, asistió a las empresas, y por eso se justifica este impuesto. Fue el mismo argumento que se utilizó el año pasado para agravar las grandes riquezas, un impuesto que iba a estar por última vez y que hoy aparece disfrazado bajo este capítulo de renta inesperada. Lo primero que hay que decir es que no hay precisiones, ni de cuándo va a llegar el Congreso, ni detalles. Se dieron apenas unos títulos que ahora vamos a ver, pero todo indica que no va a pasar por el Congreso, con lo cual estamos perdiendo un montón de tiempo, de energía, que en lugar de solucionar los problemas urgentes de la Argentina, bueno, seguimos discutiendo el sexo de los ángeles, ¿no? Porque esto no va a avanzar en el Congreso, ya la oposición ha dicho que no lo va a votar, con lo cual es un gesto más bien para congraciarse con el cristianismo, después de haber entregado la cabeza de Matías Culfas y decir, bueno, porque al oído cristinista, camporista, este impuesto a la renta inesperada suena muy bien, pero tiene poquísima chance de avanzar. ¿En qué consiste, según lo que presentaron hoy el presidente y Martín Guzmán? Con esta frase, ¿no? Ahora les toca a ustedes, a aquellos que han ganado de forma significativa. Es un impuesto que va a alcanzar a las empresas que el año pasado hayan tenido una ganancia neta superior a los mil millones de pesos. No hay precisión, pero se calcula que son poquitas. Entre 30 y 40 de la Argentina son las principales empresas, están en el sector, algunas del sector alimenticio, minero, petrolero, y algo de agroindustria. Además de tener más de mil millones de facturación, tienen que cumplir alguna de estas dos condiciones. Haber facturado en el año 2021 10% más respecto del año anterior o en el primer trimestre de este año 2022, haber facturado un 20% más respecto del año anterior. Es difícil acá desmenuzar cuánto es por renta inesperada en virtud de la guerra y cuánto, por ejemplo, alguien que haya invertido. El precio que va a tener alguna ganancia sideral. Estos actores van a tener una alícuota extra del 15%. Recordemos que ya el impuesto a las ganancias graba con el 35%. Es decir, después de haber pagado todos los impuestos de lo que la empresa gana, el 35% va para el Estado. Bueno, se le agrega en este caso 15 puntos adicionales. Pero insisto, poquísima chance de que esto avance en el Congreso. Seguimos perdiendo tiempo. Sí, pero sí.